Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver un vídeo increíble porque hay una persona que ha creado un hack para trolear a la gente que se lo descarga. Vamos a ver cómo los hackers que querían utilizar Wild Hack, Time Hack y todo tipo de ayudas se van a ver penalizados. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver este troleo. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, como estáis viendo en el vídeo, esta es una pequeña presentación que hace el creador de este vídeo. Tenéis el enlace por supuesto en la descripción y básicamente lo que dice es que crea una página donde ha metido el supuesto hack para que la gente lo descargue. Además él ha pagado dinero para que Google lo promocione y además como veis chicos y chicas aquí puede ver la gente que lo ha descargado y también descargar sus temas. Por cierto, como veis, ha aparecido Brasil y también Argentina está por ahí. Solo un argentino a ese hay que hacerle caza y captura. Pero joder con los brasileños, ¿eh? Y nos quejamos nosotros de los rusos. Veo la comparación de gente. Vale, y vamos a ver ahora chicos y chicas las maneras en las que ha troleado este, bueno, este creador de contenido a los hackers. Así que vamos a verlo porque seguro que son muy divertidas. La primera se llama, eh, lanza las granadas abajo. ¡Ah! Te lanza las granadas abajo y no te puedes mover. Hostias, es que vamos a ver supuestamente según me habéis dicho son troleadas troleadas, vale. No puedes plantar o defusar. Te cancela el plant, eh. O sea, te cancela el defuse y encima te salta el sonido como si la hubieras defusado. ¿Qué? A ver. Big Spender gasta dinero comprando malas armas. De repente ves que te dropean una nova, una de ellas, pero no dices, ¿qué coño? No puedes sprayear. 50% de que sueltes el arma cuando mantienes el spray. Hostia puta, eh. Este siguiente punición es simple, pero efectivo. Cuando el cheater está apuntando el escopo, el mouse se vuelve a ver. Cuando utilizas el apuntar de la mira, se te invierte el control del ratón. O sea, cuando apuntas hacia arriba, va hacia abajo, así. Vale, supuestamente según está diciendo que cuando entras a ciertas zonas del mapa, pasa algo. Hostia, parece que está haciendo la peonza, pero evidentemente no la está haciendo. Le da 100% de sensibilidad y salto durante unos segundos. Hostia puta, tío. Manos de mantequilla. O sea, dedos de mantequilla. O sea, suelta el arma cada vez que quieres disparar. Y con el cuchillo, ¿qué, eh? Hostia, si la UVP se hace que quede súper rayado. Cuando la mira está encima del personaje, dispara a cualquier otro lado. O sea, es imposible matarle. Este tío es un artista. ¿Cómo ha programado todo esto, eh? Hostia puta. ¿Qué curro? Yo no me esperaba que fuera tanto. Yo no me esperaba que fuera tanto. Cuando los cheaters se muevan a un jugador amable, automáticamente dispara su arma. Cuando... Ola, 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 esto es una liada. Cuando la mira está encima del... De la cabeza de un aliado, dispara, como veis. ¿Qué coño? O sea, es que le banean, claro. Es que le banean de una. Hostia puta, tú. Es que esto es una liada de la hostia, eh. Es que esto es una liada de la hostia. Es que le ha metido cuatro cascos al lado de su equipo. Vale, y ahora nos van a enseñar unos momentos divertidos de todo lo que ha pasado respecto a lo que hemos visto, evidentemente. ¡Qué putada! Justo cuando le iba a matar ha soltado el arma. Bueno, ahí disparando a su compañero. Y ahí tiene lo de line que no le puede disparar. Es que esto debe ser tan satisfactorio, tío. Ver gente que descarga un hack y trolearles de esta manera. Es que yo si puedo hacer esto, lo voy a hacer, eh. Es que me la pela. Yo si puedo hacer esto. Este tío es un fiera. Ahí ha soltado el arma. Me parece... Una FK intentando deshabilitar el cheto. Y dispara... O sea, sin estar jugando ha disparado automáticamente. Hostia, puta. Es que me descojo, ¿no? Y es que tenía todas las replays. Es que el tío se aseguraba de todo. Resulta que este programador lo hizo con PUBG. Y ahora lo ha querido recrear con Counter. Hostia, en Valorant también esto lo quiero ver. En todos los First Person Shooters es que esto debe ser una locura. Mira con el cuchillo. Y ahora va a intentar volver a disparar y no va a poder. Es un artista, tío. Es un artista. Abajo a la izquierda, por cierto, como estáis viendo, aparece el castigo que está utilizando, eh. Y ahora, mira, por ejemplo, ahora está disparando a su compañero. Yo creía que era cuando estaba el crosshair en la cabeza, pero creo que tampoco, ¿no? Porque ahí le ha disparado al cuerpo. Y ahí, intenta mantener el spray y justo le suelta el arma. O le suelta hasta la pistola, eh. Yo lo que me pregunto es, ¿todos los castigos, no penalizaciones, ejecutaban a la vez? ¿O solo era uno por partida? ¿Eso cómo lo ha podido programar? ¿O simplemente era aleatorio y no sé? Vamos a ver que lanza granadas. Claro, se va a lanzar a sus pies y no se va a poder mover. Es un puñetero artista, tío. Nada, nada, nada. Pues yo creo que poco más que ver, ¿no, chicos? Porque esto, claro, esto ya va a ser la recopilación de la muerte. Poquito más. O sea, desde mi punto de vista, este tío se la ha currado y se merece. Vamos, se merece que vayáis a la descripción de este vídeo. Suscribáis, reventéis el vídeo a like. Yo, de hecho, lo acabo de hacer porque hemos visto historia, eh. Esto, como digo, en la vida se me hubiera ocurrido y ese programador se merece. Vamos, o sea, es que le pago yo todo lo que se ha gastado en promocionar este supuesto cheto. Literalmente. Así que, chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. Decidme qué penalización os ha gustado más en la caja de comentarios. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.